bueno mis amigos pues miren este es un vídeo muy rapidísimo donde les quiero mostrar la playa que está frente al hotel park royal en cancún miren su bonita arena fabulosa no y lo que vemos al fondo es el hotel park royal una de las dos torres porque tiene este hotel dos torres en mi canal de youtube en este su canal de borboa blogs y les tengo varios vídeos describiendo este hotel instalaciones restaurantes albercas shows nocturnos y todo lo que puedes encontrar en él pero este en este vídeo en específico quiero presentarte lo que es la zona de las sombrillas los camastros de playa que es parte del mobiliario que tiene el pack royal para todos sus huéspedes todos esos camastros y esas palmeras o sombrillas que vemos ahí son precisamente parte del área que el pack royal tiene para todos sus huéspedes pero también te quiero mostrar una parte que es la zona vía y vi pero oh dios mío vea nada más qué bonito atardecer tenemos ahí puesta de sol mientras vemos esas imágenes yo me voy caminando rápidamente hacia la zona vía y vi donde están las camas balinesas que es lo que les voy a mostrar enseguida el muchacho acompáñenme pero también quiero mostrarte que está esta parte del hotel tiene una zona donde se encuentra una pirámide que es la parte boscosa que ves al lado derecho de tu pantalla ahorita te paso imágenes pero bueno mientras tanto vemos estas instalaciones que son las mentadas camas balinesas que son para huéspedes chillout así se le llama dice que es un área exclusiva para los que tienen ese tipo de brazalete que son azul monarca y para la fortuna nuestra pues traíamos en ese momento pues la pulsera que nos identifica para poder tener el acceso a esa zona de camas balinesas que es riquísimo andar ahí verdad imagínate después de una noche de desvelada de antro de fiesta pues que te vayas ahí a la orilla de la playa con esas cortinitas y bueno también aquí los meseros vienen y te atienden de manera muy personal te traen tu bebida preferida o tus botanas o un snack que te quieras tú comer ahí bueno ahí vemos una familia al fondo verdad te voy a pasar ahorita algunas imágenes de aquí del hotel también recuerda soy tu amigo de borboa blog si es la primera vez que ves mis vídeos te invito a que te suscribas y de esa manera me apoyas a seguir subiendo más contenido mira en la parte de atrás vemos ahí precisamente algo de vestigios de la cultura maya que son zonas federales y protegidas y también tengo el vídeo donde subo a esa parte porque hay acceso obviamente es un acceso restringido y con pues toda la el respeto hacia nuestra cultura verdad y vamos a caminar por aquí amigos les digo es un vídeo rápido pero para que precisamente si vienen a visitar este hotel park royal ya sepan qué es lo que van a encontrar así es amigos míos los dejo con estas bonitas vistas sale y espero tu suscripción muchas gracias y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.